Hay unos 15.000 trabajadores del sector Zona Franca que se mantienen en suspensión laboral. El sector textil presenta problemas, afirma Pedro Ortega del sector Zona Franca. Ya sea por los 6 días de salario o el 50% de salario, ¿verdad? Bueno, el sector Arnese, que era uno de los sectores más golpeados, está trabajando una capacidad instalada del 40%, ¿verdad? El sector tabaco, Calcenter, continúan trabajando normalmente. Solo el sector textil, pues, donde hay problemas, ¿verdad? Por lo que siempre el mercado de Estados Unidos no se ha abierto como se esperaba, ¿verdad? Desde el mes de junio. Sí, pues, hay una solicitud de una empresa norteamericana de solicitar el despido de 1.200 trabajadores. Hasta el momento el Ministerio del Trabajo no ha autorizado, pues, ningún despido. Y para el próximo jueves, ¿verdad? Hay una reunión tripartita entre la empresa, el sindicato y el Ministerio del Trabajo, pues, para buscar una salida negociada a estos despidos. Pues, también nosotros hemos comunicado con la marca Tegra, Under Armour y Nike, que son las que producen a esta empresa New Holland, pues, para ver cuál es el motivo, ¿verdad? De los despidos, sin embargo, hasta el momento no hemos tenido comunicación. Pero sí, ¿verdad? Esperamos que haya mayor estabilidad y que esos 15.000 trabajadores que están en suspendido, pues, que hasta el 2 de agosto se vence el período, pues, para que estos quedan suspendidos, pero también pueden pedir otra prórroga, ¿verdad? Miramos también de que más empresas están trabajando con mascarillas, ¿verdad? Eso ha estabilizado también las empresas y han hecho contrataciones, pues, pero menores. Estas empresas de trabajadores de Zona Franca, pues, pero sin embargo, esperamos, pues, que las marcas de Estados Unidos continúen dando trabajo. Ortega agrega que dos empresas están en problemas al no tener contratos. Están ya sin contrato porque las marcas quitaron ya las órdenes de trabajo y al no tener órdenes de trabajo, bueno, sería una suspensión. Después de la suspensión, pues, si no lo harán conseguir, entonces tendríamos, pues, que tal vez para el próximo mes de agosto, pues, estarían en peligro dos empresas, pues, pequeñas de menos de 500 trabajadores, pues, que tal vez solicitarían cierre definitivo si no logran conseguir en este mes de julio nuevos contratos de trabajo. Noticias 12, Darlene Tellez.